Como podéis ver, tenemos bastantes productos de Horizon Hobby, de E-Flight. Tenéis un Apprentice, aquí hay un Radiant, que está aquí desmontado ahora mismo. Hay otro Radiant aquí arriba, un Convergence, ahí al fondo está una Obterra. Bueno, pues otro Apprentice. Son aviones que van muy bien para aprender, pero estoy hasta las narices ya del número de variadores que se me han quemado y de lo malísimos que son los motores. Os voy a enseñar, de cinco variadores llevo tres quemados, con un uso mínimo. Os voy a enseñar ahora cómo vienen montados por dentro, para que lo sepáis y o bien no compréis el producto o lo reemplacéis. Bueno, aquí os lo enseñaré ahora en detalle, cuando lo ponga en el trípode. Aquí hay un variador, este está sano, el quemado lo tiré en su momento, de Apprentice, de 30 amperios y dos variadores de 40. Este es el último que me falló hoy al arrancar. Bueno, pues os pongo la cámara en un trípode y os cuento la auténtica mierda y perdonadme que hacen estos señores con sus productos. Es increíble porque vale más comprar el variador más cutre en Hobby King que utilizar uno de E-Flight, porque este último que quemó yo creo que no tiene ni una hora de vuelo. Pero bueno, en fin, el precio del recambio es también como para morirse de risa. Yo llevo utilizando variadores electrónicos desde el inicio del aeromodelismo eléctrico, desde cuando los motores eran de escobillas y el variador era un simple transistor MOSFET. Os juro que de todos los que recuerdo comprados en su tiempo, Yeti, Scorpion, Castle Creation, no recuerdo que se me averiase nunca ninguno. En los chinos, hombre, yendo a lo más barato, en algún dron de carreras, algún IMAX me tiene fallado, pero de forma muy puntual. Lo que me está pasando con los E-Flight es algo ya fuera de lo común, porque de seis que he utilizado hasta la fecha, van tres. Os voy a decir qué cosas pueden fallar y luego os voy a enseñar lo que es un montaje de mierda. Bueno, aquí en la parte de atrás, esto que tenéis amarillo es Capton, es un aislante. Este ya está limpio y retirado. Bueno, os pueden fallar los MOSFET. Aquí tenéis los transistores que conmutan. Bueno, lo habitual es que haya un par de ellos en paralelo y que tengas las tres ramas conmutando. Bueno, si falla un transistor, pues el motor o bien deja de funcionar totalmente o va a trompicones. Encima de los MOSFET, normalmente, en la zona donde están colocados, va el disipador, porque conmutan y tienen pérdidas en conmutación, por el hecho de conmutar, y tienen pérdidas en conducción. Entonces se calientan. Bueno, esa es una de las partes que puede fallar. Luego, ya me hago viejo y no veo ni torta, o sea que me voy a quitar, voy a moverlo un poco hacia arriba. Otra cosa que puede fallar es este circuitillo. Este circuitillo es el regulador lineal. Este es un 7805. Es el circuito que convierte los 12 voltios en 5 para sacarlos al BEC y alimentar al resto del sistema. Ese es el fallo más grave, porque si te falla el regulador lineal, no tienes tensión en el receptor ni en los servos. Y lo que se te viene abajo en este caso es el avión directamente, como nos sucedió no hace mucho con un aprentis. Y luego hay un tercer componente que aquí es difícil distinguir. Dejadme un momento. Bueno, esto tomadlo con reservas, porque estoy haciendo el vídeo, como estoy cabreado, lo estoy haciendo sobre la marcha. Es de noche y estoy cabreado porque ahora tengo que desarmar el avión entero para poder seguir dando clases mañana. Es el circuito que detecta en qué posición está el rotor. Para detectar en qué posición está el rotor, en un motor brusseless normal hay un encoder. En los variadores se utiliza un sistema de control que se llama sensorless y que lo que hace es ver la tensión, la fuerza electromotriz, el voltaje, que se induce en la fase que no está siendo excitada cuando el imán pasa por delante de ella. Yo juraría que es esta circuitería de aquí que está triplicada, la que se encarga de ver esa tensión inducida y decirle al microprocesador, que lo tenéis ahí en el centro, donde tiene que inyectar el siguiente pulso de corriente. Bueno, nos han fallado las tres cosas, o sea, no hay ningún problema. Nos hemos quedado con el motor parado y teniendo regulador lineal, con el motor pegando trompicones y con el motor girando unas veces bien y otras veces mal. Os voy a abrir ahora el que se quemó y vais a ver uno de los motivos principales porque os digo que este montaje es una auténtica chapuza. Bueno, veis que aquí se quemó el termo retráctil. No sé, en este caso, que falló, la hélice hizo tic, 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 y ya no conseguimos ni despegar. Bueno. Vamos a abrir el termo retráctil y vamos a llevarnos una grata sorpresa de lo bien montado que viene y eso que este no está tan mal como el anterior. Bueno. Aquí está el disipador. Vamos a quitar el disipador. Y qué bien está echada la silicona y qué bien puesto está. Mirad. Nada, no hay ningún problema. En vez de utilizar una buena pasta de silicona, una chapa de mayor espesor o incluso un radiador, como tenéis en muchos de los de Hobbit King, yo aquí he hecho un pegote de silicona de la peor, porque hay silicona adhesiva de más densidad, y lo dejo caer donde pinte. Bueno, pues que los MOSFET de la parte de arriba, como veis aquí, que eran los que estaban en la zona que corté, si no me equivoco, esto estaba así. Si os fijáis, esto estaba así y se quemó el termo retráctil por aquí, ¿verdad? Esto lo teníamos puesto, si no me equivoco, en esta posición. Vamos a comprobar. Efectivamente, esto estaba puesto en esta posición. No, perdón, estaba puesto. Bueno, no recuerdo en qué posición estaba. Lo podéis ver aquí en detalle. Bueno, la pasta de silicona está para aumentar la transferencia de calor y permitir que todos los elementos la disipen. Pues aquí la disipan aquellos que tienen algo de pasta de silicona, porque el señor que monta esto, aunque el producto sea americano, lo montará en China, coge silicona de la más indecente, echa un pegotito, después coge la chapita de aluminio, que es una auténtica mierda, la pone aquí encima, así como acabo de hacer yo ahora, le mete el termo retráctil y le da calor. Bueno, que una parte queda bien refrigerada y otra queda refrigerada de mala manera, pues me da igual. Como total, esto va metido, embutido en el fuselaje del Radian y no le da el aire por ninguna parte, pues normal que a los tres minutos se haya ido a la mierda. Si miráis en detalle, veis que el plástico, perdón, que el capton aquí arriba, no sé como cuánto se apreciará, yo lo puedo ver a simple vista, aquí arriba el capton está más amarillo, más oscuro que en la parte de abajo. No sé si podré retirarlo y se verá. Me refiero a esta zona de aquí, donde hubo mucho más calor. Quizás si levanto la lámina de capton, bueno, la lámina de capton está pegada. A ver, la levantamos. Me estoy poniendo de más mal humor todavía. Bueno, pues veis que hay manchitas por aquí de calentones que pillaron algunos de los semiconductores. Aquí, obviamente, no se aprecia nada exteriormente. Si midiéramos, que no me voy a parar a hacerlo, la conducción del MOSFET, para un lado tendría que darnos un diodo, para el otro tendría que dar un circuito abierto, pues nos darán abierto en las dos direcciones. Y por el lado de aquí, bueno, pues no se aprecia nada. Si pudiéramos transmitir los olores, pues oleríais a quemado, porque esto huele a quemado que tira para atrás. En resumen, que sepáis que cuando compráis un equipo de Horizon Hobby con estos variadores, el señor que los monta no se toma ni la molestia de echar silicona y poner un radiador como es debido para que refrigeren correctamente. Yo os diría que si ya tenéis un poco de aprecio al aparato, de hecho yo lo voy a hacer ya, ¿eh? Voy a retirar los dos que quedan de esta marca y meter dos variadores en condiciones. Además, con más corriente, unos de 30, otros de 40, meteré uno de 60 en cada uno. Y como tengo en el Aprendix que visteis en el suelo, que tengo uno, le cambié el motor y tengo uno de 50 amperios, porque esto es una auténtica mierda. No miréis el precio del recambio, porque os puede caer el alma a los pies. Por otro lado, los motores, uno de los motores se nos quemó simplemente porque, estando sujetando el fuselaje, la hélice hizo tac y apagamos la emisora. Un bloqueo de motor durante 5 segundos y el devanado quemado. O sea que los motores exactamente igual de malos y los precios desmesurados. Ahora que me pongan un comentario, estoy por grabar el vídeo en inglés, pero bueno, como los que veis los vídeos sois de habla hispana prácticamente todos, ya ni ganas me entran. Pero esto era para escribirles y decirles que valiente mierda. Gracias. 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 Gracias.